El ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y ex vicepresidente de la República en el programa. ¿Cómo le va, ingeniero Márquez? Gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, lo primero, hay varios temas que quiero tocar con usted, pero el primero es actual, decandente e inmediata actualidad. Y tiene que ver con el pico y placa, y tiene que ver con la industria, tiene que ver con la producción, tiene que ver con los camiones concretamente. Desde hoy se ha puesto en marcha el pico y placa para camiones, desde esta semana, para camiones, para vehículos de carga pesada. Lo que se está advirtiendo, y usted confirmenos, por lo menos el gremio de transportes y logística, dicen que están analizando la posibilidad de demandar a la municipalidad, pero hablan de que este pico y placa puede generar pérdidas cercanas a los 25 millones de soles diarios. ¿Es cierto? Bueno, mírenme. Hay una diferencia entre lo que es hacer un pico y placa en transporte dentro de la ciudad, que eso es más difícil de medir, pero el que atañe a lo que es la carga, ahí sí nosotros podemos hablar de que esto va a afectar al ciudadano en un 40% más de costos para los panaderos, para los bodegueros y los mercados de abasto, un 40% más de sobrecostos al ciudadano. ¿Es un precio final? Sí, señor. Y no solo eso, sino que los panaderos y también a las Malvinas también le va a afectar, porque allá hay 60 mil empleos, 60 mil comerciantes. En las Malvinas. En las Malvinas, le va a afectar también. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos venido trabajando con la municipalidad desde la primera semana que ingresaron, porque estamos de acuerdo en tener la visión de una ciudad moderna, sostenible, limpia y que mejore la calidad de vida. Y en ese momento nosotros dijimos que a la misma vez también saludábamos la iniciativa de una mesa de trabajo pedida por el Ministerio de Transportes. Sin embargo, ya en ese momento había un estudio que se había hecho en la Municipalidad de Lima del 2015, que pasó al 2016, y en el 2017 el Ministerio de Transportes lo volvió a la Municipalidad para que ya vean cómo aplicarlo en partes. Detengámonos un momento en este 40% que creo que el público podía escuchar más explicaciones y sobre todo debe estar ya preocupado. 40% de incremento en productos como, por ejemplo, mercados de abasto, porque eso va a afectar a la canasta familiar. Date cuenta de que... ¿Por qué 40%? ¿No es mucho? Bueno, porque estás en teoría cortando un tercio de horas en abastecimiento. Y lo que sucede es que eso te crea costos y te crea oportunidades de no vender. Las horas que pierdes, ¿no? Las pierdes en venta. Pero no es solo eso. En Comercio Exterior, la Cámara de Comercio de Lima me acaba de dar un informe donde se pierde 35 millones de dólares diarios en Comercio Exterior. Importación, exportación. Todo lo que se lleva al puerto y se lleva para... El puerto, si van ahora, el puerto está lleno esperando los camiones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar un tercio del día y no vas a embarcar. Los buques se van. Los buques se van. Los buques te esperan dos días. Esa es su programación de ellos. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Se va a abarrotar todo y se va a perder esa cantidad de comercio exterior. Eso lo podemos medir. La cifra que te he dado la podemos medir. Y nosotros representamos a la Cámara de Comercio, a ADEX, a la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, a la Asociación Automotriz del Perú, a la Asociación de Productos Cementos del Perú, a la Asociación Marítima del Perú y a la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, aparte de la plataforma de 70 gremios de pequeña empresa. Es decir, no estamos hablando de un gremio en este tema, solo de la SNI. O sea, en este tema van en bloque. Vamos en bloque porque afecta toda la carga. Y esto afecta también, y en este momento lo que nosotros decimos es... Que no haya pico y placa para los camiones. No, nosotros decimos, por supuesto que queremos el orden. Por supuesto que queremos el orden. Pero necesitamos entrar en etapas. ¿Ok? En etapas. No se puede pretender cambiar el tránsito de carga en un mes cuando hemos tenido 20 años y la misma ministra de Transporte ha dicho que no se ha hecho nada en transporte en 20 años. Y pongamos un ejemplo. Ya, pero ¿qué proponen exactamente? Exactamente. Hay diferentes maneras que se pueden trabajar y todos estos gremios son los que nos dan la alternativa. Eso lo van a llevar al municipio. Por supuesto. Por eso es que necesitamos una mesa de trabajo para ir a los detalles. Lima no tiene tren, no tiene tren subterráneo. No. Bueno, va a salir la línea 2, pero... Línea no tiene los subterráneos que van como la línea amarilla. Lima no tiene suficientes buses. Lima no tiene tranvía. O sea, eso yo lo he experimentado en una ciudad de un millón y medio en Alemania, Múnich. Tiene todo eso, ¿no? Y acá tenemos 10 millones y no tenemos nada de eso. Entonces, es imposible arreglar el problema en un mes. Por supuesto que queremos el orden todos los empresarios, tanto pequeños, medianos como grandes. De acuerdo. Y es imposible hablar todos los temas que queremos en 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Entonces, eso se va a llevar al municipio de Lima. Y ahí vamos a estar atentos y, por favor, lo volvemos a invitar para hablar de ese tema. Pero no quiero dejar pasar su presencia para hablar de la crisis política. Primero, desde el punto de vista económico. Porque usted representa a la industria, usted representa a los productores, a los empresarios. ¿Qué es lo mejor, ya no digo lo mejor, lo menos malo para nuestra economía? ¿Que esta crisis se termine? ¿La salida que se propone es el adelanto de elecciones? ¿Las otras radicales son vacancia y cuestión de confianza, con el eventual cierre del Congreso? ¿O que esta mala relación entre el Gobierno y el Congreso se prolongue, se prolongue, cual distancia, hasta el 2021? Mire, hablemos las cosas claras. El Perú, yo lo quiero ver desde afuera, ¿ok? El Perú, hasta el día de hoy, es un país que, aparte de lo que pasa en México, de aparte de lo que pasa en Argentina y en Brasil, el Perú, Colombia y Chile son la esperanza de Sudamérica en lo que es inversiones, ¿ok? Hasta el día de hoy. Pero el día que nosotros como país mostremos al mundo que en cinco años hemos tenido tres presidentes, se acaba todo. Tú no puedes tener cinco años de gobierno, tres presidentes. Eso no es bien visto. Nadie va a invertir 10 mil millones, 5 mil, 6 mil millones de dólares y atrasa, atrasa todo lo que es las inversiones. ¿En qué sentido? Porque si uno ve, por ejemplo, España, los desacuerdos, Rajoy, Sánchez, van, vienen, luego ve Inglaterra, el señor Johnson, va, viene, ¿no? También diría, oiga, pero ahí también hay sucesiones. Sí, pero esa es la Comunidad Europea que se rige. ¿En qué desventaja estamos nosotros? Que nosotros no somos una, estamos en la Alianza del Pacífico, pero cada uno hace lo que quiere, en la Alianza del Pacífico, perdóname. No hay un vínculo político, no hay un vínculo de banco central. O sea, ¿usted cree que el adelanto de elecciones puede perjudicar la economía? Sí, señor. ¿Por qué? A diferencia de prolongar esta situación. Sí, mire, pero que también tiene que haber cosas que se tienen que hacer, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que para los próximos dos años se den medidas de corto plazo, que también se tienen que dar algunas medidas con el Congreso, pero que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que hacer unas medidas mínimas para que siga el país con esa visión de ser un país con futuro. Y somos, y somos. Ahí está el problema, es como un divorcio malsano. Se pelean todos los días, se pelean desde hace tres años, no se entienden. ¿Qué relación a futuro puede haber en esta relación? Te vaco, te cierro, te vaco, te cierro, y es el único en lo que piensan. Mira, acabo de venir de Buenos Aires, ¿ok? Y de Córdoba, ¿no? Ese es un país con problemas, lamentablemente, me invitaron para el día de la industria, pero como yo les dije, yo no quiero mirar la televisión, yo quiero ver los temas que conciernen a la industria, a los negocios y empresariales. Y ellos, ¿no? Tienen esos problemas, pero, mire, quieren venir también a invertir al Perú, ¿no? Ellos quieren venir al Perú porque lo ven como un país con futuro. Usted era vicepresidente en el año 2000 y se vio forzado a renunciar. Renuncié porque yo decidí, nadie me dijo que renuncie. Digamos que las circunstancias hicieron que usted tome la decisión de renunciar. Pero mucho se está haciendo hoy paralelos con el año 2000. ¿Qué opinión tiene usted de justamente invocar la sucesión constitucional que hubo en ese momento para adaptarla a la situación de hoy? Yo te voy a decir una cosa. En ese momento eran circunstancias diferentes en cuanto a que venía la gente cansada de un gobierno de 10 años y todos, todos los departamentos se habían alzado en contra de la sucesión que, en teoría, yo me tenía que cambiar. ¿Esperamos a eso para que recién haya adelanto? No, 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 no. Lo que sucede es que eso no se da ahora. Y la verdad es que yo siempre he dicho que cuando uno se queda de presidente tiene que pensar en las decisiones porque puede causar muertes. Y entonces esa fue la razón por la cual yo renuncié. Hablé con el Servicio de Inteligencia y me dijeron, hay problemas aquí. Dije, ¿sabes qué? Hay problemas en todo el Perú. La gente quiere el cambio. Ya no había nada que hacer. Levanté el teléfono, hablé con el presidente del Congreso Paneado y le dije, le estoy mandando mi carta. Le expliqué varias cosas que tenía que decirle y renunciamos. Pero fue una sucesión en la cual nosotros decidimos por el bien del país. Y yo creo que aquí, si es que se da eso, se tendrá que dar. Pero yo creo que la vicepresidenta no lo quiere hacer. Yo lo que digo es una cosa, pensemos en que este país tiene futuro. Este país puede crecer al 5%. Las presiones ahora son de 2, 2,5. Bueno, está bien, yo mismo he dicho que es 2,5, pero puede crecer al 5% porque aquí tenemos que seguir trabajando con la minería. Si usted renunció en el año 2000 ante una situación crítica como la que pasó entonces, ¿qué tendría que pasar ahora? Bueno, tendría que renunciar la vicepresidenta. Y a mí me parece que no quiere. Pero esa es ya cuestión personal de cada persona, ¿no? Pero digamos, todavía está Vizcarra. Él no quiere renunciar. Ah, bueno, pues. ¿Qué puedo decirte? O sea, lo que yo creo es que el presidente debe de seguir los dos años porque... No quiere. ¿Ah? No quiere. No lo sé. Entonces, escuchaba lo que dijo. Lo ha dicho en público, ¿no? Vámonos todos el 2020. Está bien, pero también ayer, ¿qué dijo? ¿Ah, en dos o en uno? Ya, pues. ¿Me entiendes? Me está diciendo que ni él mismo lo sabe. No lo sé, pero tú lo has escuchado y yo lo he escuchado. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay algunos colegas industriales que me han dicho, pero si no necesita al Congreso. Porque date cuenta, el mayor problema de los empresarios es la estabilidad laboral, pero no pasa por el Congreso, pasa por el Tribunal Constitucional. ¿Si Vizcarra disuelve el Congreso en una figura o en una herramienta constitucional? Eso sería, eso sí afectaría mucho más, mucho más que lo que está afectando ahora. Porque ya, ya eso es, este, no tiene regreso. Pero además, yo no lo recomiendo, te explico por qué. La vacancia tampoco, supongo. Tampoco, por supuesto, pero ¿sabes qué? Esto crea odio. Cuando yo he hablado con amigos míos, que también son empresarios, que no estaban de acuerdo con Fujimori, después han pasado 15 años y siguen con odio. Siguen con odio. Y esto lo que puede causar es 15 años más de odio en la población política. Eso no puede ser. 15 años más de odio político lo que puede causar esto. Y eso no debemos dejarle nosotros a nuestros hijos. Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias con nosotros, muchísimas gracias por venir. Será un gusto conversar en una próxima y pronta oportunidad. Y aquí cerramos. En el Perú de hoy nada está dicho. Nos vemos mañana, como siempre, a las 9.00 de la noche. Chau, chau. Nos vemos.